Yo diría que sí que aporta el implante cerámico. Nosotros estamos haciendo un ensayo clínico en nuestra universidad y los datos son ligeramente superiores. Hay pacientes, también está descrito en la literatura, que tienen sensaciones, como si dijésemos, alergia al titanio. Entonces, esto es un material que puede sustituir al titanio perfectamente. Hay otro aspecto que es clave, parece ser que el biofilm, la adherencia del biofilm al circonio, al óxido de circonio, parece ser que es menor. Por lo tanto, el que tengamos menos agentes agresores para evitar infecciones perimplantarias, también es un dato positivo. El material quirúrgico es exactamente el mismo. Lo único que cambia es que el implante es distinto, pero su forma y su diseño macroscópico es muy similar. Todo va evolucionando y hoy día el implante que tenemos de circonio para utilizar en nuestras clínicas es una superficie que es bastante novedosa. De hecho, se llama segunda generación de implantes de circonio. Probablemente, cuando los ingenieros sean capaces de desarrollar implantes bone level con un pilar adecuado en donde las conexiones sean correctas, etc., todavía se ampliarán más las posibilidades de utilizar este tipo de materiales en implantología. El mayor beneficio que podemos conseguir con estos materiales es la posibilidad de tener menos complicaciones biológicas de cara al futuro.